Hola, mi nombre es Soninza y soy vecina del barrio, llevo en el barrio tres años y en realidad nos vinimos al barrio porque yo y mi chico tenemos dos niños y nos parece un barrio que es muy amable para vivir pues es un barrio tranquilo es un barrio donde hay coles y bueno nos parece que es un sitio ideal para criar a los niños este barrio tiene mucha historia una historia que está muy ligada a la posguerra a la guerra civil y a la posguerra civil todo lo que veis alrededor era para nosotros los que hemos nacido hace 66 años en el barrio era lo que llamábamos las casas nuevas para nosotros esto eran las casas nuevas yo he nacido hace 66 años en la colonia en manzanares en la colonia de chalés que es una colonia diseñada al final de la dictadura de primo de ribera y desarrollado después por la segunda república también se la conocía por el nombre de la colonia de los tranviarios había una enorme cantidad de empleados del metro de la renfe que vivían en la colonia de chaletitos durante la guerra civil esto era el frente el frente durante prácticamente los tres años de la guerra civil para que os hagáis una idea lo que ahora es el conservatorio de danza en algún momento fue el cuartel general de la república luego ya pasó al otro lado del río en el garabitas en la casa de campo es donde estaban las tropas de los sublevados de los rebeldes y en el puente de los franceses donde se da una de las batallas más importantes de la guerra civil son muchas aquí cuando éramos pequeños no había autobuses los autobuses llegaban a san antonio oa la bombilla un tranvía el 60 creo recordar que hacía tocha norte bombilla los taxistas a partir de una determinada hora de la tarde ya no querían entrar en el barrio donde ahora está el colegio de eeuu había un asentamiento de chabolas os puedo hablar de un club con mucha historia en el barrio que es el club olímpico 64 como su nombre indica se fundó ese año 50 años después bueno ya 54 años después pues el club tiene veintitantos equipos de baloncesto con un equipo femenino en segunda categoría y un equipo masculino en primera nacional aparte de juniors cadetes juveniles etcétera 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 la escuela de en colegios etcétera y esto pues fue una historia 50 años dan para mucho por lo cual hemos pasado de jugar sin campo a buscarnos un campo que nos hicieron después de muchas gestiones en el ministerio que nos hicieron en el parque de comandante fortea 25 meter unas canastas a inaugurar el jose el polideportivo josé maría cajigal y ahora que está cerrado pues tener que habernos buscado la vida en un colegio en la zona de aluche que todo eso da de sí el ahora mismo el olímpico es uno de los clubs me parece que es entre los cinco más antiguos de baloncesto de madrid y por aquí han pasado jugadores de todo tipo y colores yo creo que todo el barrio tiene que haya chavales jóvenes en algún momento determinado han jugado en el olímpico pero por ejemplo en edades de formación de mini básquet pues hemos ido tres años campeones de madrid hemos sido en sub 21 campeones de madrid dos o tres años también en fin dentro de la modestia cierto nivel the fact that we're so close to the city center however there's a a wide range of sports and activities in which you can do for example here along the river i absolutely love the fact that i can go jogging i can go running and in particular there are fantastic routes for cycling literally just across the m30 we have the we have casa de campo which is absolutely excellent for those wishing to to run to have a picnic to relax and the facilities here absolutely fantastic y bienvenidos a san antonio de la florida no sé si son de madrid o conocen este sitio les sonaba si además hoy es un día un tanto especial porque es el aniversario de la muerte de goya y bueno pues vamos a hacer una visita guiada para conocer no sólo el interior y los frescos que son los más famosos no de este maestro de la pintura sino también el lugar porque este sitio es importante para los madrileños por tres razones la primera es porque la decoración interior desde este maestro de la pintura de francisco de goya la segunda porque le tenemos aquí enterrado por lo tanto hoy en día esto es un panteón y un museo y la tercera es porque es uno de los pocos sitios de madrid donde se conservan las tradiciones hoy en día se han perdido prácticamente todas y la que sigue vigente aquí desde el siglo 19 se realiza todos los perdón se realiza todos los 13 de junio que son las fiestas de este barrio y además es el patrón es san antonio bueno vamos a comenzar primero ubicando este lugar porque fíjense que en cuanto empieza a salir el sol y empieza a hacer buen tiempo este lugar es un tanto especial la luz es muy brillante y pasa por detrás el río manzanares ya desde el siglo 17 era famoso estábamos justo a las afueras de la ciudad era una zona de campo donde venían a pasar el día tanto los ricos como los pobres no se sabe muy bien por qué pero en el altar mayor había una estatuilla san antonio de padua porque este santo se le conoce así porque se mudó a vivir a italia él era en realidad portugués pues a este santo robó el protagonismo a la virgen de gracia y ya se quedó con ir a rezarle a san antonio por lo tanto tenemos que el lugar es san antonio de san antonio de la florida las pinturas se lo dan de la decoración interior más bien se lo dan a goya este encargo le llega a goya a través de jovellanos que en esa época en ese periodo de tiempo era ministro de justicia estuvo siendo ministro de justicia sólo tres meses y era muy amigo de goya así que intercedió por el pintor para que el rey le diese el encargo de pintar la decoración interior hola buenos días nos encontramos en casa amigo esto es una casa de esta fundada en 1288 y somos famosos por el pollo la sidra hola soy joaquín nos encontramos en el puente de la reina victoria se inauguró en 1909 y es uno de los primeros puentes de hormigón de españa es de estilo modernista y desde aquí se puede ver al final la almudena y el futuro museo de colecciones reales hola buenos días soy nuria sanz soy de la generación de 62 y llevo viviendo desde esta época aquí en el barrio hemos vivido muchas momentos maravillosos en la parroquia en el colegio estados unidos he ido haciendo se hacía minibasket con el olímpico 64 y llegó el cine sampol estoy en el teatro sampol el antiguo cine sampol bueno más de 35 años comenzamos a abrir la puerta que no hemos parado de abrirla en todo este tiempo todos los años y nos dedicamos a hacer un teatro familiar un teatro para niños durante la mañana en la campaña escolar y los sábados y domingos hacemos teatro para los adultos los padres con los niños esto si recordáis me imagino que la gente más mayor del barrio lo recordará antes era un cine un cine de barrio que se llamaba el cine sampol y luego vinieron los muchachos muy jóvenes durante muchos años y lo transformaron en el cine estudio griffy luego el muchacho que inició esto alcanzó a ganar un oscar prueba si él fue el que comenzó siendo un chavalito la aventura buenas me llamo juanra y os voy a contar un poco así resumidamente la historia por mi paso en la parroquia que yo participé en los campamentos los campamentos de la parroquia empezaron en los años 70 con don agustín don august que llamamos todos era el párroco y se formó una asociación juvenil que se llamaba sabia en los años 70 80 yo empecé en los años 80 con 11 años luego seguí unos cuantos años más los 20 más o menos fui monitor y siguieron con otros con otros curas que pasaron por la parroquia y poco más para participar mucha gente yo me acuerdo cuando ya era monitor fuimos un campamento unos 250 niños con 30 y picos monitores bueno es la tercera generación de este barrio no la primera fueron mis abuelos que eran maestros y bueno estamos delante del colegio del bueno del antiguo colegio guardia de san juan que se ha convertido en el conservatorio de danza actualmente y bueno este en su día era el colegio de niños del barrio había dos colegios el eeuu estaba un poquito más para allá en comandante forteo y el huerto de san juan y bueno pues como decía mis abuelos eran maestros mi abuela fue maestra en el colegio de niñas cuando estaban segregados y mi abuelo fue director unos años de este colegio del huerto de san juan pues se convirtió en el conservatorio de danza dicho esto es lo único que queda del colegio y bueno justo en ese año que yo estoy aquí en sexto fundamos un equipo de voleibol femenino en que se llamaba huarte de san juan que probablemente es lo único que ya queda en el barrio con el nombre de huarte hola me llamo miguel ángel jiménez arriero soy vecino del barrio y miembro de la asociación de vecinos del barrio de manzanares y estamos en el huerto de la bombilla en el parque de la bombilla y yo creo que es una de las zonas más bonitas mejores que hay en madrid incluso con el tren como símbolo de el transporte y de la movilidad que tenemos aquí el barrio es precioso me encanta entonces este huerto empezó hace tres años es un huerto municipal es un huerto comunitario bueno pues en esta casa nació juan manuel sánchez ríos iba al colegio aquí a guardia de san juan de niño y enseguida demostró que tenía muchas aptitudes para el dibujo y un profesor se enamoraba de sus dibujos y de a los nueve años lo llevó a la escuela de cerámica que era muy pronto para que vieran sus dibujos y entonces lo aceptaron en la escuela de cerámica y jacinto alcántara le gustó mucho de todos los trabajos que hizo entonces se quedó en la escuela de estudiante donde luego ha sido profesor y donde ha sido donde donde ha acabado su vida laboral ha colaborado haciendo recreaciones históricas del madrid del siglo 18 con un historiador también vecino del barrio que es luis miguel aparici con el cual han publicado mucho ha ilustrado muchos libros que ha publicado luis miguel ahora luis miguel le está haciendo un libro sobre la vida de ríos que se va a presentar dentro de poco y que están invitados todos los vecinos bueno como ya os habrán contado muchos vecinos esta colonia era frente en guerra y después de la guerra quedó absolutamente diezmada la colonia no hay muchas fotos ha ido con si habéis visto fotos de la colonia toda destruida donde se reconstruyó más o menos entonces ríos hizo un dibujo de cómo estaba la colonia en los años 50 donde se puede ver absolutamente como como estaba todo el barrio como se reconstruyeron como eran las fiestas de san antonio populares como esa la ermita de san antonio era un eje importante en la vida de todos nosotros el tranvía casamingo con todas las historias de ahí hola soy juan el presidente de la asociación de vecinos manzanares casa de campo desde la asociación pedimos que se realice un buen mantenimiento de las obras de los servicios del barrio como por ejemplo el polideportivo josemaría cajigal así como las infraestructuras y de las zonas verdes también pedimos que se solucionen algunos problemas como el de la m30 a su paso por el barrio y que se pongan en marcha iniciativas como la escuela infantil y otras como la biblioteca o mejoras del transporte público en el barrio